Estamos de regreso. Hola a todos. Bienvenidos a este su canal El Salvador Live JK. Gracias por todo el apoyo que nos están brindando. Les estamos enseñando más de cerca esta pescadita. Una pescadita sirenita. Vaya. Vaya. Mirenla cómo. Más adentro no, Cami. Saluditos, Cami. Cami, saluditos. Cami. Saluditos, ¿sí? Saludos. Besos. Besos para todos los suscriptores. El agua me la vuelve loca. Me la dispara. Como que le diera dulce. Como que le diera dulce. Peor que coma dulce. Ver el agua a ella. Se la dispara en los dedos. Ya estuvo. Vámonos ya. No. Cómo no. Ya nos vamos. ¿Dónde querés ir? Me encanta el agua. Ya. Vámonos. Vámonos, Cami. Vámonos. Ya. Sí, ya. Sí, ya. Vámonos. 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 aquí está un hongo que no está activado lo activan es una cascadita de agua aquí tenemos mucha naturaleza palos hermosos de mango pero están verdes todavía vámonos vámonos más arriba la dijo él come on come on come on here come on here let's go hurry up ya no ya es hora ya la van a ir a sacar ya es hora ya está igual que la camis usted cedo aquí el creo que me va a dar un hechiste ay yo fui a jugar allá sub y baja en medio calambre en la pierna va a amanecer toda torcida mañana créanme que sí si saben de algún remedio mira y si mañana salimos temprano si mañana vamos a salir temprano te va a tocar voy a tener que ir ni modo te va a tocar mañana ya vamos a una nueva aventura espérala el día de tu morro aquí podemos ver a una madre y su hija en el hábitat natural de la hija no de la madre ya no la vas a sacar de ahí vaya deslizate Cami soltá la voz deslizate aquí y mira yo damelo vámonos ya ya se acabó la hora feliz vaya Cami ya estuvo vaya 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 joven mire este no se subió ve este doble de tambores se va a subir tan 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 eso queda para el recuerdo gladiita yo también quiero deslizar bueno se acabó sin llorar la vuelta se acabó la vuelta y aquí vamos de vuelta si se terminó la cobra se terminó la cobra ya vamos aquí de regla vamos saliendo hola solo se va a ver que el de la cámara le va a hacer pues si yo sigo matando chicles de veras y el sol ha comido chicles y no me ha dado lo siento porque me lo regalaron que le pasa a la Cami Cami ya no ya no Cami se acabó la cobra ya no hay hola miren que bonito se ve todo esto verde mucho verde verde y más verde ah ya se ven el abuelo si el abuelo si ah si va a girar va a girar va a girar por alguien mejor por alguien mejor ahí está mi mami no lo voy a quebrar 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 yo pensé que solo solo los venados estaban aquí no hay bastantes ahorita les vamos a enseñar los venados mi abuela tenía tenía dos blancos y tres grises de esos hola señores gansos señores gansos gansos domésticos gansos domésticos domesticus gansos gansos domésticos y allá podemos ver un venadito un bambi un bambi no es bambi por si no los conocían aquí están los gallos por su seguridad no acercarse a la baranda dice mire le puede pegar un levantón el venado y que no me digan en la esquina hola bambi mira que bonito sus ojos mira hace dulce ella hace chocobitos hace chocobitos estamos viendo en este preciso momento un venado hace chocobitos hace chocobitos vámonos mira que bonito ese tiene cuernos que hermoso como que fuera venado no había visto uno tan de cerca solo en la tele no yo si allá por donde vive mi tía porque ni hay un señor que tiene cuatro de estos porque ni en el zoológico no hay verdad sí creo que sí o no ahí podemos ver un venadito y que hay que tener cuidado dice porque el hijo de su mamá lo puede cornear cornear sí vámonos aquí tenemos una gallina por si no las conocían ay que no va a conocer una gallina esto está muy completo porque ya vimos gallinas vimos venados vimos ganso museo museo parque acuático mira ahí hay otro como zoológico se podría decir ay que lindo ahí viene uno ve selfie selfie el otro lado espérate que no lo encuentro donde estás donde estás venado mira un pelito y yo chompipes 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 no hay bien ninguno espérate que quizás aquellos son más enojados o porque han de estar más grandes será que porque están más grandes aquellos miren aquel chompipes quiere estar miren ah pero mira que no es el mismo no va no es más chiquito mira ahí tiene un cuerno más grande que otro mira y que no me digan en la esquina mira ahí el chompipe el veno el veno está colequeando o como se llama no sé pero la cuestión es que está con todo eh él no quiere la chompipe no hombre si ahí está ya estuvo aquí podemos ver en este preciso momento ¿verdad? es el señor chompipe un señor chompipe con su chompipa un guajolote dicen en otros países y el famoso pavo si no había visto al chompipe así nunca lo había visto no y tienen ahí se vio se vio lo que hay venados hay venados así aquí están esos de ahí y allá hay unos más grandes allá ya vamos a regresar pero muchísimas gracias este fue nuestro recorrido gracias por haber cabal que les haya gustado mucho apoyenos regalernos un like y dejen un comentario como se vea activen la campanita para que estén pendientes ahí del momento en el que subamos nuevos videos aquí está un muchísimas gracias y hasta luego ¿cómo se llama? este golao si los acabo de estar comiendo un capulín un capulín eso lo que comen murciélagos ¿verdad? sí y es un capulín y nosotros decimos capulín cuando necesitamos un favor haceme un capulín la verdad no entiendo por qué porque ¿qué será? ¿en qué logran? no se asemeja en nada capulín por favor pero aquí se usa así haceme un capulín ni modo que vayas a hacer y coseches un capulín no podemos no, por si no puedes coches ya un capulín ahí hay uno mira cortamelo ay ¿a dónde? ahí ve ese que está ahí ve no está maduro sí está maduro no, está verde no está maduro está bien dulce aquel está más rojito me acuerdo que allá donde mi tía había uno pero más grande que este y ahí nos subíamos a cortar capulín bueno pues terminamos el recorrido hasta luego bendiciones hasta la próxima verdad aventura la próxima aventura esperemos que mañana iremos a hacer un nuevo recorrido gracias adiós bendiciones gracias 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 gracias